¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy la verdad que se me ha ocurrido hacer este vídeo Pues sí, justo hace unas horas Se me ha ocurrido hacer este vídeo porque fue ayer Cuando jugué en esta cuenta Después de un año y sí Esta cuenta fue con la que empecé a jugar A R6 Cuando salió en su día Y claro, lo que yo no me acordaba que tenía en esta cuenta Eran las 12 skins De hace ya pues más de 5 años De la beta del juego En este caso esta skin de pavos real Es de 2015 y esta skin De fuego es de 2016, ambas Son de la beta del juego No sé, la verdad que me apetecía enseñarlas Me apetecía también jugar con ella Porque es muchísimo tiempo sin meterme En esta cuenta, como un año sin meterme En esta cuenta, la verdad Así que como digo, vamos a jugar una partida con ella También os digo una cosa, dejadme abajo en la descripción Si tenéis o no, estas skins Como digo, son de 2015 Y 2016, así que ya han pasado Pues más de 5 años Así que no me entretengo más gente Ya sabes que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y pasamos con el gameplay Vamos allá Vale gente, pues estaría por aquí Estamos en este caso En Rascacielos Modo de Bombas Una partida rápida Me he metido a una partida rápida Pues yo que sé, para hablar Más tranquilamente con vosotros Y la verdad que es joder Cuánto tiempo ha pasado, eh Es de locos el tiempo que ha pasado Ya son 6 años con este año 6 de R6 Y la verdad que es una auténtica locura El tiempo como pasa de rápido Ojalá me hubiese dado por ser youtuber en 2015 Me cago en la hostia Cuando empecé a jugar al juego Con el ordenador de mi hermano Que ahora lo tiene mi padre Que es el ordenador Pues madre de Dios Las horas que le pegué al R6 en su día El R6 siempre, eh Ya lo he contado muchas veces Siempre fue un juego Desde que vi el trailer Siempre fue un juego que me gustó Que me llamaba la atención Y siempre fue un juego Que quise probar Que quise comprar de una Y la verdad que Bueno, ahí estaba pues Con 10, 11 años Recién cumplidos Y como digo Estaba como un niño pequeño Literalmente jugando A su juego favorito Que era el R6 Después de casi 6 años Es una auténtica maravilla Y como digo Pues sinceramente ojalá Que me hubiese dado Por ser youtuber en esa época Chavales Os voy a enseñar Las dos skins Bueno, ya las habéis visto Ahora vamos a jugar Un poquito con ellas Pero acabáis de ver Las dos skins Más exclusivas No exclusivas Sino más antiguas Yo diría Del juego Sin ninguna duda Hay una skin Que también es súper antigua El 2015 De las primeras navidades Del juego Que es una azul Es de Pues tienen como un reino de más Que la sacaron en navidad Que la verdad que está Bastante, bastante Guapa Y como digo Fue una skin Que también salió en 2015 Y esa skin Es súper antigua Pero hablando de skins Antiguas Exclusivas Y demás Yo creo que estos dos camuflajes Son los más exclusivos Más que nada Porque solamente Se pueden conseguir Si jugaste en su día La beta Del juego este Es Supongo que la beta Cerrada En 2015 Y luego estaba La beta abierta En 2016 Fue una auténtica maravilla Quiero decir Estos camuflajes Ya No los vais a ver Del estilo Por así decirlo Del juego Sabéis Es un estilo Bastante, bastante Peculiar Que ojalá tenerlo A día de hoy En el juego Y la verdad Que están súper chulos Están súper guapos ¿Cuás? ¿Cuás? ¿Sabéis? ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más, gente? ¿El azul o el rojo? Yo la verdad Que me quedo con el azul Yo creo, eh Me quedo con el azul By far, además, eh Que hay un pavo por aquí ¡Muerto! ¡Vamos! Nice Sí, señor Perfecto Pues Matamos a ese smoke Hay gente aquí abajo Así que ojo con él Perfecto Me encanta Vale ¡Oh! Me he cargado un pavo Ok Vale Voy a tirar flash Muerto este ¡Vamos! Pues primera ronda Bastante, bastante fácil Y bueno, como digo Son camuflajes que Muy poca gente tendrá Son camuflajes Muy exclusivos Si quiero A ver Me da bastante curiosidad Saber Que cuántos de vosotros Que estéis viendo Este vídeo Tenéis este camuflaje Porque como digo Tienen muchísimo, muchísimo tiempo Y ojalá Que se pudiese transferir De cuenta A cuenta Eso Lógicamente No se puede hacer A día de hoy Quién sabe En un futuro Si podemos transferir Nuestras skins Amuletos Etcétera, etcétera A otras cuentas La verdad que me lo haría bastante Pero bueno Como digo Es una auténtica maravilla Es una auténtica locura Es que A mí me encanta La verdad Y como digo Entré ayer Por pura casualidad Porque Había un chaval De nuestro equipo Estaba jugando con colegas ayer Y por pura casualidad Claro No podíamos jugar Lanket Porque yo estudia nada de Platinum 2 No podíamos jugar Lanket Y dije Vale Pues me meto con una cuenta Que creo que es todo Lanket Yo en esta cuenta Llevo sin meterme Más de un año ¿Por qué? No lo sé Sin más Es una cuenta que Es al coro de mi hermano Tiene la contraseña A mi hermano Es una cuenta que a mí Ni me van ni me vienen Porque ya tengo otras tres Para mí Vale Tengo la cuenta De mi recluta Tengo la cuenta De Tengo mi principal Tengo mi smurf Y es como que esta cuenta Pues le he dado más Pues La tengo ahí olvidada ¿No? Y la verdad que No sé Me entró como Esa sensación de recuerdos ¿No? Cuando Empecé a jugar R6 Y la verdad que Estuve jugando toda la noche Con estos camuflajes Son una maravilla La verdad Que me iría a mí Que Casi seis años después Iba a estar subiendo vídeos Del juego que más me gusta Que es De R6 Que me iría a mí ¿Eh? Que me iría a mí Tío Que estaría yo aquí Grabando un vídeo Enseñando estos camuflajes Que a lo mejor en su día Pues no les daba Tanta importancia Como ahora ¿No? Pero Joder Tener un camuflaje de estos Es súper especial Es súper Exclusivo Por así decirlo Y la verdad que Está bastante Bastante Pero bastante guapo ¿No? Se ha ido el pavo ¿No? Lo hemos dejado Bastante Bastante Tocadito Vale Perfecto Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Voy a quitar la La cámara esta Nice Ah esto Lo han dejado sin reforzarlo Ok Esto también Lo han dejado sin reforzarlo Marta eso Ice Vale Solo un poquito Marta eso Vale Claro Nice Vale Abre mi colega Ok Tenemos al Al pulche Injured aquí Estarle animando Tú ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Que mato a mi colega! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Una casual! Es que se que le ando me esta partida ¿Eh? De locos Hostia Nada Pero que recuerdos Que recuerdos cuando jugaba Cuando solamente estaban Los mapas Pues los típicos ¿No? Consulado Banco Casa El mapa antiguo de canal Base de Hereford No sé Cuando estaban los mapas así Súper antiguos Y más cuando también estaban Los mapas de noche Y como digo En su día Pues lógicamente Las personas que Tenían estos camuflajes Pues no le daban La importancia que tenían Realmente Y claro Lo te Vas 6 años después Y dices ¡Hostia! ¿Qué pasa con esto? ¿Sabes? Es una auténtica locura Sinceramente Y como he dicho Como he dicho antes En el Bueno en la anterior Londra Son estilos Es un estilo de camuflaje Que ya no vamos a tener En el juego Si os dais cuenta Los estilos de skin Los estilos de camuflajes Que tenemos a día de hoy En R6 No se parecen En nada a este Quiero decir Mirar esto Es simplemente pues como Es como un mosaico Por así decirlo ¿Sabes? Y no sé Mola muchísimo Tío A mí me encanta Y como digo La verdad que Tener estos camuflajes Y esta cuenta Me da muchísimos recuerdos Ojalá poderlos tener En mi cuenta principal Y no sé Es una auténtica barbaridad Quiero decir Ojalá Es que ojalá Se pudiesen transferir Yo pienso y creo Que en un futuro A lo mejor no en este R6 Pero en algún otro En un nuevo R6 Que saquen en un futuro Si que se puedan llegar Si que se puedan llegar A transferir las cosas De PS4 A PC De PC A otra cuenta Que tengas Etcétera Etcétera Ojalá Que se acabe Haciendo eso Y como digo Sería una auténtica barbaridad Pero bueno Sinceramente Ya que Es que para que os deis Para que os deis cuenta Ya es que ni me acordaba Del correo de esta cuenta Quiero decir Llevaba tanto tiempo Sin utilizarla Que era como Joder No me acuerdo Ni el correo de esta cuenta No me acuerdo Ni como Se llamaba La cuenta Ni nada Tío Y me acuerdo yo Que jugaba con mi primo Tío Era como mi duo Q Mi primo también Tiene este camuflaje Y mi primo empezó También a jugar conmigo Al R6 Cuando Pues tenía 11 años Recién cumplidos Nos gustó muchísimo Al R6 Yo Lo compré antes Lo convencí Para que él Se lo comprara Y bueno Estábamos jugando ahí Los dos Él también tiene Estos camuflajes Él también tiene El camuflaje De Gorbecon Un Gorbecon Súper antiguo Para el AAS Tendrá también El camuflaje De Division Para este arma Que ahora si queréis Os lo enseño Si perdemos esta ronda Sabes Tenemos todos Los camuflajes Antiguos Que Bueno Se pueden tener En el R6 ¿No? Y la verdad que Que es bastante Bastante especial Vale A ver si me piqué Al pavo A lo otro A la derecha Vale Nice Son un poco malos Ah claro Es que Ah ya sé Porque son malos Porque claro No he jugado Ninguna casual En En esta cuenta Claro Como no he jugado Ninguna casual Pues son tan malos ¿No? Porque aquí En las casuales Hay un poco de skill base Entonces por eso Son tan malos Ah vale vale Ya me dice Ya decía yo ¿Sabes? Ya decía yo Tío Si da para atrás ¿O qué? Vamos Pues nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Que es una auténtica Maravilla Es quien es una auténtica Maravilla De camuflaje Que muy poca gente Tiene Que centralmente Me apetecía muchísimo Enseñarlo Y hacer un vídeo Jugando con él Bueno con ellos ¿No? Porque los dos Son una auténtica locura Y son de betas Así que Un placer Como siempre Sabes que un like Una secreción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao